Bueno, lo primero, que esto es más tranquilo y es una puta absurdez y, o sea, quiero decir, hay canales de salseo que han hecho un vídeo de lo de Agustín y yo peleándonos en el canal de Rubius O sea, quiero decir, la visión de la peña esta es que, o al menos los títulos, es que Agustín y yo nos hemos peleado o algo así Y yo estaba literalmente en mi casa viendo el directo de Rubius, veo que donan el Agustín para pedir un hueco en lo de Fortnite Y yo ya sabéis de lo que opino de la peña que pide hueco, es un tema que a mí, por la verdad, me gusta Un tema recurrente en mi vida que me hace mucha gracia, ¿vale? Y nada, yo que sé, yo Agustín, a ver, no es mi amigo, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo que sé, he coincidido con él cuatro veces en mi vida Ya está, pero me cae bien, es un tío que me cae bien y cuando juego al fútbol con ellos y tal, a mí Agustín me cae bien, yo no tengo ningún problema con él Entonces yo, o sea, yo todo lo que dije ahí, además que se ve, tío, que si ves el puto vídeo y ves las donaciones que hacemos el uno y el otro Ves que estamos de cachondeo, ¿sabes? Yo solo fue por tocarle la polla porque vi que le donó y dije, voy a donar yo también diciéndole que me coma los huevos Ya está, sin más, pero, ¿sabes? Ni tengo ningún problema con Agustín y me pareció una puta estupidez y yo pues ahí por las risas, ¿sabes? Pero bueno, eso, últimamente pues le pidió huequillo a Rubius en directo, hizo gracia, la verdad Sin pedir hueco, bueno, teniendo en cuenta que el organizador es amigo mío, la verdad que no ha hecho demasiado falta Pero yo no pido hueco en serie, si os lo digo No, porque me da mucha vergüenza Fíjate que sí que pide huecos, ¿eh? Que dice que no y luego sí, pero bueno El caso es que a raíz de lo de los pros, o sea, el problema viene que Agustín obviamente es pro O sea, no es un tío del competitivo del Fortnite, pero es un tío muy bueno al Fortnite, ¿vale? Al menos yo lo que le he visto es un tío muy bueno al Fortnite y todo eso Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues eso, joder, yo entiendo a Agustín, ¿sabes? Yo entiendo las dos partes Pero bueno, el caso es que Agustín pues es muy bueno al Fortnite y entonces no le meten en el torneo Porque obviamente, tío, chavales, yo lo siento mucho Pero si hay un premio, es que es normal, pasa en todos los torneos Si hay un premio por ganar, es normal, es que es inevitable Es normal que la peña tryhardee al máximo Lo que pasa, que no es lo mismo que tryhardee yo Que dentro de lo que cabe te voy a intentar dar show Porque a mí me preocupa más el entretenimiento que yo dé en streaming Que ganar el premio A que si pones a alguien que él sabe que con poco esfuerzo ¿Sabes? Si lo tryhardea va a ganar el puto torneo Y se lleva X dinero por cada puta partida Claro, ¿sabes? Entonces yo entiendo que no le metan También entiendo a Agustín que dice, joder Yo me imagino, por ejemplo Si hacen de repente un torneo de Battlefield ¿Sabes? O de Battlefront 2 Y no me invitan Pues yo sé que en mis adentros voy a decir Tío, me cago en mis putos muertos ¿Sabes lo que te digo? En plan, no juego a otra puta cosa Y hacen un torneo de esto y no me invitan Por suerte no es el caso, ¿vale? Porque no soy bueno a ningún juego En plan, bueno de verdad, ¿qué decir? ¿Vale? Pero bueno Pero claro, yo entiendo a Rubius Porque he estado en esa posición Y efectivamente yo, vamos Yo hago el torneo y no No, porque lo que quiero es que la gente se divierta ¿Me entiendes? Entonces como Una vez más No hay que olvidar la perspectiva De que esto es entretenimiento No guste o no ¿Vale? O sea, quiere decir No somos la SL No somos la LVP No somos una organización dedicada Al competitivo de X juegos Sino que lo que queremos es un poco el show Y que todo quede divertido ¿Vale? O sea, si os acordáis, por ejemplo El torneo que montó Rubius ¿Qué es de lo que más os acordáis? ¿Os acordáis de las jugadas que hizo Lolito? ¿Os acordáis de Salvador Raya Matándose con un RPG? Bueno, quedándose a uno de vida con un RPG Mangel comiéndose una trampa Auron en la caseta Si me dais la razón Si me dais la razón ¿De qué os acordáis cuando pasa el tiempo? Pues de quien ganó Pues no os acuerdan Yo no me acuerdo de quien ganó todas las partidas Creo recordar que os nos quedó segunda Y Lolito primero En una Y otra la ganó Celote, tú Antes de convertirse al Islam Pero... Pero eso Yo de lo que me acuerdo Es de los momentos ¿Sabes? De show, tío Porque esto al fin y al cabo Es entretenimiento Es lo que hay Entonces, pues eso Entiendo ambas partes Entiendo que no metan a pro Que Rubius no quiera meter a pro Porque quiere que su torneo Pues la gente Que los streamers que hay ahí Pues se lo pasen bien Y no sea un puto amargamiento Y también entiendo Al pobre Agustín Que es en plan De joder, me dedico a este puto juego Le doy horas a Mansalva A hacer un puto torneo de esto Y me dejan fuera Me cago en vuestro A Obrigada Y me cago en vuestro Gracias.